saludos muchachos bueno aquí tenéis el tronco que más o menos el macetero es más o menos lo mismo que he hecho en él en el tronco pues más o menos lo que pasa aquí pues lo he hecho con cemento en vez en lugar de con escayola y bueno aquí tenéis los rabanitos la verdad es que ha venido mal tiempo para los rabanitos pero como siempre de todos se aprovecha y como se han explicado muchos al explicarse es porque ya más o menos han llegado lo que es el fruto a su a su culmen en todas las plantas entonces sigue creciendo pero normalmente es cuando echa las flores que ya las habéis visto en algún capítulo y bueno luego las flores veis que por ejemplo veis la flor se va está entera luego se va secando digamos y va dejando esto o sea a la que se va secando va dejando esta vaina esto que parece al fin al principio es como un palito pero luego daros cuenta cómo se ponen son como unas vainas y que tienen las vainas pues muy fácil las vainas tienen las semillas lo que pasa es que estás aún no están pero daros cuenta las semillitas estas vainas hay que dejarlas que la planta llegue a su fin que por ejemplo como las del tabaco que al principio veis que las flores se ponen el capullo hasta que se seca bien y de que se seca bien pues bueno aquí tenemos semillas de rábano pues para bueno voy a dejar aquí todo y voy a juntar un buen bote de semillas pues para detener semillas de rábano para siempre vaya ya sabéis que en secándolas bien cualquier semilla contra más la seque más años dura dicen los científicos lo que lo han comprobado que por cada grado de humedad o sea de cada de digamos de un 100% un grado por cada grado se encuentre en el estado que se encuentre la semilla por cada grado de humedad gana un año de duración o sea en realidad da igual lo seca que esté si la volvéis a secar a un grado más dura un año más y bueno pues ya hemos visto aquí otra cosilla muchachos para ir cogiendo puntazos venga somos un soy otro tipo